En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 27 de noviembre del 2022. Primer domingo de Adviento y fiesta de la medalla milagrosa. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy, de San Mateo, el Señor nos dice, Como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. En los días que precedieron el diluvio, comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio, y se los tragó a todos. Así será a la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá vuestro Señor. Pensad bien, que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche viene el ladrón, velaría y no dejaría que entrara en casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora, que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Queridos hermanos, hoy empieza el nuevo año litúrgico de la Iglesia, con el tiempo de Adviento, que recuerda y celebra en Navidad la primera venida de Jesucristo, y nos invita a prepararnos para su segunda venida como Rey, en la cual tendrá que purificar la tierra, como hizo en el diluvio, con un tremendo juicio para establecer su reino. El tiempo en que vivimos es peor que el del diluvio, y que el de Lot cuando Sodoma y Gomorra fueron destruidas con un diluvio de fuego. Es de temer que ya falte algún minuto para la medianoche. Es de temer y de desear. ¿A qué hora nació Jesús? Nació a medianoche, lo dice el Libro de la Sabiduría. A medianoche es cuando empieza el nuevo día, aunque esté todavía en profunda oscuridad. Y San Pablo hoy dice en la segunda lectura, «Coscientes del momento que ya es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. La noche va avanzada, ya se acerca el día. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas, y vistamos las armas de la luz. Comportémonos decentemente como en pleno día». Jesús cuando vino al mundo, dividió la historia en dos partes, antes de él y después de él. Vino a redimirnos, pero su finalidad, la meta de todo, es traer de nuevo su reino, así en la tierra como en el cielo. Es su decreto eterno, y por eso prometió, como decimos en el credo, que de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Juzgar a los vivos y a los muertos significa separar lo que está vivo de lo que está muerto. Tomará con él lo que le pertenece, y hará desaparecer y acabará con lo que es contrario a él. En la Santa Misa, después del Padre Nuestro, el sacerdote dice, «Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo». Cuando se habla de la presencia y de las venidas del Señor, dos cosas a primera vista contradictorias, hay que tener en cuenta la relación que hay entre el tiempo, dimensión propia de la criatura, y la eternidad, cosa que para nosotros es un misterio. Y otro misterio que debemos contemplar, que nos supera infinitamente y al que nunca podrá llegar nuestra inteligencia, es el de las diferentes maneras como Jesucristo está presente, ante todo, con la omnipresencia de su divinidad. Más aún, no sólo está presente en todo lugar y en todas las cosas, sino que todo y todas las cosas están presentes en Él. Asimismo, su presencia física humana en los lugares y en el tiempo histórico de su vida en la tierra. está presente físicamente con su humanidad glorificada en el cielo a la derecha del Padre y a la vez está con su presencia física en la Eucaristía, en la tierra, así como con una presencia diferente en los otros sacramentos. está con su presencia con nosotros cuando dos o tres estamos reunidos en su nombre, su presencia cuando se lee su palabra, su presencia en sus hermanos cuando les hacemos el bien o el mal y otra presencia suya en el alma en gracia. Hay tantas formas distintas de estar presente excluido el pecado. Son, por tanto, distintas sus venidas en el tiempo. Su primera venida en su encarnación como Redentor en la plenitud de los tiempos. Su venida gloriosa en su resurrección cuando volvió de la muerte a la vida. La venida de las tres divinas personas en quien le ama para formar en él su morada. Su venida a nosotros en la Eucaristía para formar en nosotros su vida y su reino. Su segunda venida gloriosa como Rey la parusía para tener su reino al fin de los tiempos. Y su última venida para el juicio final al fin del mundo o de la historia. Queridos hermanos, existe un claro paralelismo entre el modo como vino cuando se encarnó, el modo como regresó de la muerte cuando resucitó y el modo de regresar en su venida como Rey. Veamos. En la encarnación Jesús se hizo presente en la tierra, realmente presente y vivo en el seno de su madre. Mejor dicho, la Santísima Virgen lo concibió con divino amor en su corazón virginal desde el primer momento de su inmaculada concepción y sólo así pudo luego concebirlo en su seno en el momento de la Anunciación. Jesús vivió oculto en ella durante nueve meses, sólo ella lo sabía. Sucesivamente lo supieron Isabel y Juan en el seno de su madre en el momento en el momento de la visitación de María. San José lo supo después cuando un ángel se lo reveló en sueños. Jesús ya estaba en el mundo pero el mundo no sabía nada. Cuando nació lo supieron los pobres pastores de Belén y poco después el anciano Simeón y Ana de Fanuel en el templo y luego los reyes magos pocas personas y así durante todo el tiempo de su vida oculta en familia. Cuando tenía treinta años Jesús empezó a manifestarse a partir del bautismo en el Jordán. Sus discípulos poco a poco acogían su manifestación pero no se daban bien cuenta de quién es Jesús. Lo comprendieron solamente cuando Jesús se retiró visiblemente de este mundo en su ascensión y ya no le vieron más. De forma semejante en su resurrección cuando Jesús volvió a la vida de nuevo se hizo presente y vivo pero sólo su madre lo sabía. De nuevo estaba con ella y vivía en ella pero sólo al cabo de unas horas se apareció a María Magdalena y a las otras discípulas. se apareció más tarde a Pedro para pasar la redención cumplida a la iglesia y esa misma tarde se manifestó a los dos discípulos de Emmaús y poco después a los apóstoles en el cenáculo. Por tanto vemos como una cosa fue su regreso y otra sus apariciones o manifestaciones a los discípulos a los discípulos y todos ellos en un primer momento no le reconocieron. La resurrección debía empezar a entrar en ellos y a cambiarles para que pudieran reconocer al Señor. Y lo mismo sucede en su segunda venida gloriosa como Rey. El Señor tuvo que formar una vida suya completa por tanto como Redentor y un nuevo modo de hacerse presente y vivo en una criatura elegida y preparada por Él la sierva de Dios actualmente Luisa Picarreta a la que dio el nombre de la pequeña hija de la divina voluntad y sólo entonces el Espíritu Santo inspiró de la iglesia la institución de la fiesta de Cristo Rey en 1925. Han pasado ya casi un siglo pero como en las otras venidas ¿quién lo sabía? Poco a poco se daban cuenta algunos los pequeños unos pastores los confesores de Luisa y San Aníbal María de Francia su primer hijo espiritual censor de sus escritos que hizo las primeras publicaciones con Imprimatur después otro y otros más han sido iluminados por esta gracia extraordinaria a partir del conocimiento y han empezado a comprender pero todavía sólo pocos se han dado cuenta de la nueva presencia viva del Señor como Rey y eso a medida que en ellos se vuelve vida la divina voluntad en la medida que se vacían de sí mismos de su propio querer humano para llenarse del divino este tiempo podríamos decir a partir de 1925 de la fiesta de Cristo es como un tiempo de gestación de la santa iglesia representada por la mujer gloriosa del capítulo 12 del apocalipsis que gime en los dolores del parto como en las otras venidas en que una cosa fue la encarnación y otra el nacimiento y una cosa fue la resurrección y otra fueron sus apariciones así ahora el Señor ya se ha hecho presente en su modo nuevo pero aún no se manifiesta la manifestación gloriosa que esperamos se dice parusía pero su venida en verdad gloriosa no es sólo del futuro sino en la humildad y en el ocultamiento empezó ya hace un siglo llegar el momento como dice el profeta Isaías en que Él quitará sobre este monte el monte de la santidad el velo que cubre la faz de todos los pueblos y la venda que cubre a todas las gentes y entonces se abrirán nuestros ojos y lo reconoceremos como los discípulos de Emaús y diremos pero como Señor ya has vuelto y Él nos dirá yo estaba siempre con vosotros como había prometido pero vosotros no me veíais por esa capa de vuestro querer humano por esa venda que teníais ante los ojos pero ahora quiero estar en vosotros y que me veáis con mis mismos ojos pero entonces ¿a qué espera el Señor? ¿hasta cuándo ha de durar esta dolorosa gestación? ¿hasta que no esté suficientemente formada su nueva presencia viva en quienes debemos hacerle ver y reinar en nosotros? por eso la iglesia y con ella María madre y figura de la iglesia dicen con las palabras de San Pablo la carta a los galatas hijitos míos que yo de nuevo doy a luz con dolor hasta que no esté Cristo formado en vosotros en nosotros era de crecer y nosotros disminuir como dijo el mismo a Juan Bautista y ha de crecer hasta que ya no pueda permanecer oculto entonces se manifestará como rey glorioso rey de reyes rey que hace reinar a todos con él y en él dentro de ciertos límites depende también de nosotros de este pequeño resto anticipar o retrasar el día y la hora lo dice San Pedro en su segunda carta ¿cuáles debéis ser vosotros en la santidad de la conducta y en la piedad esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿hasta cuándo? hasta que se complete el número de actos y de oración establecido por Dios hasta que no se alcance el nivel de respuesta al amor divino que requiere su justicia como dijo precisamente el Señor a Juan el Bautista es necesario antes satisfacer la justicia este es por tanto el significado último la finalidad de la materna presencia de la Santísima Virgen en tantas apariciones y manifestaciones suyas en el mundo no sólo son para llamar a la conversión para la salvación sino para preparar a sus hijos a la venida del día de Dios esta es la finalidad de la presencia materna de María en el mundo buscada ante todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura en los escritos de Luisa Picarreta la Santísima Virgen hace el llamado materno de la reina del cielo en el que dice acoge mi visita mis lecciones sabe que yo recorreré el mundo entero iré a cada individuo en todas las familias en las comunidades religiosas en cada nación a todos los pueblos y si es necesario daré vueltas por siglos enteros hasta que no haya formado como reina a mi pueblo y como madre a mis hijos que conozcan y hagan reinar en todo la divina voluntad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén